Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, buscando esta vida plena y satisfactoria que se merecen. Como ya saben, yo estoy comprometida con ustedes en esa tarea. La cápsula pasada hablamos de los cinco rasgos de personalidad. Los dos más importantes son responsabilidad y autoinciplina y apertura a la experiencia. Justamente el día de hoy les voy a hablar sobre apertura a la experiencia. ¿De qué se trata esto de apertura a la experiencia? Este es un rasgo de la personalidad que tiene que ver con el gusto por aprender. Este tipo de gente le gusta leer, le gusta viajar, le gusta probar nuevos platillos de comida, le gusta aprender nuevos idiomas. Es decir, son personas que disfrutan mucho la vida y que además tienen curiosidad auténtica por ella. Quieren saber más, especializarse más, conocer de todo. Y no solamente en el plano académico profesional, sino que también en el plano de la vida entera. Son personas que tú los vas a distinguir porque les gusta vivir. Bueno, ¿y cuáles son los enemigos de este rasgo? Fíjate que las personas que suelen criticar, que suelen prejuiciar a los demás o las situaciones sin siquiera conocer a las personas, sin siquiera haber probado las cosas, son justamente contrarias a esta virtud. Ahora bien, si a ti te está sucediendo que sientes muchos prejuicios por cosas que no has siquiera intentado o eres de esas personas que le da flojera aprender, te tengo un consejo. Mira, tienes que ver que el aprendizaje es como llenar tu biblioteca personal de cada vez más tomos de cosas. Así cuando lo necesites, puedas recurrir al tomo inmediatamente y sacar información valiosa. Las personas que están abiertas a aprender son más cultas, más inteligentes, mucho más sociables porque tienen muchos más temas de los que hablar. Muchos de ellos hablan varios idiomas. Tienen un amplio vocabulario. Y no solo esto, fíjate que los científicos nos han aclarado que algo que nos vuelve más inteligentes son diferentes experiencias en la vida. Cada vez que tú te enfrentas a una situación nueva, cada vez que tú te subes a la montaña rusa, el conectoma de tu cerebro se reconecta y encuentra nuevas posibilidades y nuevas soluciones ante las situaciones de la vida. No tengas una cabecita ignorante. Llena tu cabecita de posibilidades, de información, de sabores, de olores, de cultura, de países, de gente. Haz amigos con personas que nunca hubieses pensado que podías hacer amistad. Rétate a ti mismo. Ama aprender. Enamórate de la vida y de vivir porque te tengo noticias. La vida es muy corta y es muy vasta. Así es que entre más tengas, más disfrutarás. Yo soy Juliá Inés Calzada. Espero que esto te haya servido y te haya gustado. Manda los prejuicios a volar. Manda la pereza a la casa del vecino. Y tú apasiónate con la vida y enamórate de aprender. Hasta la próxima. ¡Gracias!